Sentado en una silla, apoye los pies en el suelo, incline un poco su espalda hacia delante y mantenga sus pies en alineación con sus caderas y hombros. Con su mano derecha, intente tocar la oreja izquierda por la parte superior de la cabeza. A continuación, lleve la cabeza hacia la derecha como si fuera a tocarse el hombro acompañando el movimiento con la mano. Realice la acción diez veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Repita el ejercicio hacia el lado contrario. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Gire lentamente la cabeza hacia la izquierda. Deje caer lentamente la cabeza hasta que su mirada se dirija hacia la derecha. Haga lo mismo diez veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Partiendo de la posición inicial, coloque las manos en la nuca y gire lentamente la cabeza hacia arriba y hacia abajo como si estuviera diciendo que sí con la cabeza. Repita la acción diez veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Partiendo de la misma posición, lleve el mentón hacia adelante y posteriormente hacia atrás. Repita la acción diez veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ejercicios de hombro. Sentado en una silla, apoyando los pies en el suelo, incline un poco su espalda hacia adelante y mantenga sus pies en alineación con sus caderas y hombros. Levante los dos brazos estirados por encima de la cabeza y vuelve a la posición de partida. Repita esto diez veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Una vez hecho esto, vuelva a elevar los brazos por encima de la cabeza y a continuación llévelos hacia atrás alternativamente. Primero el derecho y después el izquierdo. Repita la acción diez veces con cada brazo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Partiendo de la posición inicial y con los brazos otra vez hacia arriba, los llevamos de un lado a otro por encima de la cabeza. De derecha a izquierda. Repetimos la acción diez veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Sentado en la silla como en la posición de partida, incline un poco su espalda hacia delante y mantenga sus pies en alineación con caderas y hombros. Sin hacer esfuerzo, coloque las manos en los hombros y describa pequeños círculos hacia adelante. Repetimos esto diez veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Una vez realizado el ejercicio hacia adelante, repetimos la misma actividad hacia atrás. Otras diez veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Partiendo de la posición inicial, describa círculos con sus brazos hacia adelante. Repetimos la acción diez veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Partiendo de la misma posición, describimos los círculos ahora alternativamente. Primero el derecho y después el izquierdo. Repetimos esto diez veces con cada brazo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Flexione los codos y coloque los antebrazos uno encima del otro, como si tuvieran los brazos cruzados. Levante las manos de forma que desdoble los brazos. Repita la acción diez veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. De pie, colóquese detrás de la silla. Flexione su tronco hacia adelante y apóyese con la mano derecha en el respaldo de la misma. Deje caer el brazo izquierdo hacia el suelo y a continuación llévelo hacia atrás para ponerlo en alineación con su cuerpo. Repita la acción diez veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Haga lo mismo con el lado contrario. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ejercicios de codo. Partiendo de la posición inicial, estire los brazos y lleve las manos a los hombros alternativamente. Repetimos la acción diez veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Partiendo otra vez en la misma posición, estiramos los brazos y los puños cerrados. Llevamos los puños al pecho y los volvemos a estirar. Repetimos diez veces. Repetimos diez veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Partiendo de la posición inicial, flexionamos los brazos, los llevamos hacia los lados y tocamos los hombros con las manos alternativamente. Repita esto diez veces. Repita esto diez veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Partiendo de la posición inicial, con los codos pegados al cuerpo, gire las palmas, poniéndolas alternativamente hacia arriba y hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Volviendo a la posición inicial y de nuevo con los codos flexionados, juntamos las manos y dirigimos los dedos hacia el suelo y hacia nosotros. Repetimos la acción diez veces. Ejercicios de muñeca. Con el codo flexionado y la palma de la mano hacia abajo, flexione y extienda la muñeca diez veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Repite el ejercicio con la mano contraria. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Con el codo flexionado y las manos extendidas, llévelas hacia el lado del meñique y luego hacia el pulgar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. De nuevo con el codo flexionado y la mano cerrada, realice semirotaciones con la mano derecha hacia afuera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Repite el ejercicio con la mano realizando los círculos hacia adentro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Realizamos el ejercicio con la mano izquierda y describimos círculos hacia afuera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Lo repetimos con la mano haciendo los círculos hacia adentro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ejercicios de cadera. Desde la posición de sentado, de forma que sus rodillas formen un ángulo de 90 grados, manteniendo la rodilla derecha flexionada, subir el pie derecho hacia el pecho y descender lentamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Partiendo de la misma posición, repetir el ejercicio con la pierna izquierda, otras diez veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Sentado en la misma silla y en la misma posición, eleve la pierna derecha hasta que quede recta sobre el suelo. Repita la acción diez veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. A continuación, repita la acción con la pierna izquierda. Otras diez veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Por último, repita el ejercicio con las dos piernas a la vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Desde la misma posición, describa círculos con sus piernas como si estuviera andando en bicicleta. Contamos hasta diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Partiendo de la posición inicial, estire la pierna derecha y lleve la punta del pie hacia afuera. Repetimos diez veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Con el mismo pie, lleve ahora la punta hacia adentro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Estiramos ahora la pierna izquierda y llevamos la punta del pie hacia afuera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Una vez realizado este ejercicio, ahora levantaremos la pierna derecha y la llevaremos estirada hacia el exterior. Repetimos la acción diez veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Repetimos lo mismo con la pierna izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ejercicios de tobillo. Sentado con el pie derecho apoyado en el talón, separe la punta del pie hacia afuera. Repita el ejercicio diez veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Repetimos el ejercicio con el pie izquierdo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Con la misma posición, llevamos ahora la punta del pie hacia adentro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Sentado, junte los pies y colóquese sobre las puntas del pie izquierdo. Repetimos el ejercicio con el pie izquierdo. Repetimos el ejercicio diez veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Sentado, eleve la punta del pie derecha y lleve la punta hacia usted y luego hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Repita el ejercicio con la pierna izquierda. Otras diez veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. En la posición de sentado, lleve las dos puntas de los pies hacia la derecha y la izquierda. Repetimos diez veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. De pie, colocado detrás de la silla, apóyese en la misma y cruce el pie derecho por detrás del pie izquierdo, cargando el peso en esa pierna. A continuación, colóquese sobre la punta del mismo pie. Repita la acción ocho veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Repetimos ahora el ejercicio hacia el lado contrario. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho.